Nace en Cozumel la red de empresas Business Up para fomentar el consumo de establecimientos locales y apoyar la economía de las familias de la isla. La empresaria Gladys Tumpech afirmó que la red independiente de empresas de Cozumel, Business Up, tiene como propósito fomentar que los cozumeleños consuman en establecimientos pequeños, constituidos legalmente y de inversión local, ya que así se apoya a quienes dependen de estas fuentes laborales y se logra que la derrama económica se quede en este destino. Pues básicamente lo que nosotros ya ahora con las reformas que han habido y demás, muchas empresas desaparecieron o tienden a desaparecer. Lo que nosotros estamos haciendo básicamente ya sin fines de, ahora sí, de lucros ni políticos ni mucho menos sin tanta burocracia ni cámara, lo único que hicimos es juntar voluntades. Todos nosotros tenemos una empresa, uno de los requisitos más importantes es ser una empresa que esté bien constituida, que pague impuestos, salarios, que esté de alta en hacienda, que esté pagando a sus empleados seguro social. Entonces son una de las vertientes que nosotros estamos buscando. ¿Cómo se logró? Simplemente juntar las voluntades de todos. ¿Qué buscamos con esto? Crear entre la gente de Cozumel la importancia que tiene el consumir en lugares establecidos y pequeños. De consumir en la tienda de la esquina, en lugar de una tienda grande que ya invadió, por ejemplo, las calles. Entre nosotros mismos mandamos imprimir nuestras cosas en empresas locales. De la misma manera afirmó que no buscan pelearse con las autoridades, pues ellos deben realizar su trabajo de fiscalizar a las personas que no pagan impuestos y laboran por medio de las redes sociales, ya que afectan a los comercios establecidos, que pagan tributaciones, sueldos y demás conceptos para funcionar. No buscamos nosotros un beneficio más allá que no sea comercial. Entonces lo que buscamos son lazos de amistad entre nosotros mismos. Nos ayudamos, nos aconsejamos, hacemos esto, tomamos cursos, nos reunimos cada 15 días. Somos varias empresas cozumeleñas. Somos como 15 ya, 18 ya empresas. Empezamos 3, 4 o como una charla de café, como inicia todo. Entonces hemos visto la necesidad de que la gente sepa por qué consumir en un lugar establecido. Y una de las cosas es que hay muchas competencias en el cual bazares de todos, todo mundo vende comida, todo mundo vende servicios. Ellos no pueden competir con nosotros porque ellos no pagan impuestos. Entonces ellos pueden vender a como quieran. Entonces no es nuestro trabajo fiscalizarlos. Para eso está el gobierno y el municipio. Ellos tienen que hacer su trabajo. Ya los fiscales deben de estar dejando, perdón por la cuestión de fastidiarnos a nosotros los locales establecidos y empezar a evolucionar de acuerdo a los cambios que va teniendo la sociedad. Tunpech recalcó que la intención de esta red empresarial independiente Business Up es crear una conciencia entre la comunidad sobre la importancia de consumir en establecimientos locales a efecto que los beneficios y la derrama económica sea equitativa y se quede en la isla. Efectivamente, los lugares de cadena no son malos porque igual generan empleos, pero nosotros buscamos que la gente sepa que si consumen en un lugar pequeño generan empleos, pagan impuestos, pueden tener alumbrado público porque nuestros impuestos en teoría sirven para eso. Si no se aplican eso pues ya es parte de la sociedad organizada que tiene que saber exigir. Pero nosotros creamos esa conciencia y que la gente sepa que esos lugares tienen calidad y que nos estamos preparando. Siempre estamos tomando cursos de capacitación. Lo que nosotros pretendemos es que todas las empresas que formen parte de Business Up tengan el distintivo M, que es un distintivo enfocado a empresas pequeñas, en el cual dejas de ser un changarro y es una escuela de negocios. Entonces, es lo que nosotros pretendemos. Que además sepan que hay promociones constantes, la importancia. Bueno, yo puedo consumir un ceviche acá, pero hay 10 familias que dependen directamente, indirectamente, tantos pescadores. Entonces, cuando alguien compra, o sea, la derrama económica se queda en la isla. Esa es la importancia de consumir en lugares establecidos. Hoy por hoy nosotros tenemos que ir evolucionando, ¿no? Y de qué manera no podemos competir contra bazar de mamita, papito, reinas, princesas. Tampoco nosotros estamos para fiscalizarlos. Eso lo tiene que hacer el gobierno. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio. Gracias. 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 Gracias.